Éxitos 93.9, muy buenos días, Happy 405 Weekend, tal y tal y de este lado Colo Barrera. Y bueno, pues llegamos a la pata de perro. Y como va a ser un fin de semana muy caótico aquí en el sur de California. Tenemos dos, tres recomendaciones, por ejemplo, para que te vayas a practicar algo de arte con tus hijos. Imagínate que expongan el arte de tus hijos en LACMA. Imagínate, y esto gracias a la librería Leone H. Washington Jr. ¿Chefrey? Bueno, la conocen como Labernon, la librería de Labernon. Y han creado un taller de arte donde maestros especializados de arte y pintura imparten clases gratis todos los sábados en las instalaciones de la librería. Lo interesante de este proyecto es que los maestros advierten que no son manualidades comunes. Que les van a enseñar lo que es verdaderamente pintura y arte y van a exponer sus cuadros en el LACMA Museum. Toda la información ya sabes que está en nuestro blog. También va a haber comida, comida y más comida en el Rose Bowl de Pasadena. Es el Festival LA Food Fest. Así es de que si quieres saber todos los detalles, lánzate a éxitos93.com. Y nos vamos a los teléfonos. Tenemos al señor Juan Romero. Así es. Él es el dueño de una cafetería muy especial para la comunidad latina porque lo que hace es que impulsa el talento. Se llama Primera Taza Café. Don Juan, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí en la cafetería. Oiga, nos hemos enterado de que usted está, bueno, pues ayudando a la comunidad aquí en Los Ángeles. Sí, tenemos una Coffee House que abrimos hace dos años aquí en Bodo Heights. Y este, vamos a abrir otra en South LA, en la 33 y la Central. Y una cosa que hacemos aquí en el de Bodo Heights, tenemos muchos eventos para la comunidad. Damos la oportunidad a muchos artistas, aquí a la gente latina, después de su talento de arte, de música. Tenemos un espacio al otro lado donde hacemos poeta. Perfecto. Oye, por ejemplo, si este fin de semana queremos ir ahí a la primera taza de café, ¿qué es lo que vamos a ver? Mire, si viene aquí esta mañana, en las mañanas tenemos Zumba. Zumba, ¿para hacer ejercicio? Para hacer ejercicio, ofrecemos Zumba también aquí seis días a la semana para todas las mamás y las tías que viven aquí en la comunidad para que estén saludables. En la tarde, a las cinco y media, vamos a hacer un evento con los que se llaman los Dreamers, aparte del AB540. Van a hacer un evento para agarrar fondos, van a hacer música, poeta y también van a hacer arte aquí mañana a las seis en la cafetería de Bodo Heights. ¿Cómo los pueden encontrar en Facebook? Esta primera taza, Coffee House. Esta fue la pata de perro. Gracias. 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 Gracias.